Ha sido un largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque no dudé Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué y llegué a entender Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Y dentro de sus planes me encontraba yo Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué y llegué a entender Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha llegado, aunque me ha costado creer Que en sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegué Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Y entre sus planes para hoy me ha costado creer Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Que para esta hora he llegado Porque para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer